Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a crear un formulario de ingreso de datos pero esta vez en su hoja de cálculo de Google Sheet esto lo vamos a hacer gracias a las macros de Google sin utilizar programación con puro clic vamos a lograr hacer el siguiente formulario que estamos observando bien quiero que observen acá está nuestro formulario y en la hoja número 2 tenemos los datos que se van a guardar de manera automática cuando damos en guardar y otras de las ventajas que tienen estos formularios de Google Sheet es que lo podemos trabajar desde distintas partes con distintos usuarios solamente basta con compartir el documento el Google Sheet y cualquier persona va a tener la misma presentación que estamos observando pero desde la comodidad de su casa de su oficina donde se encuentre y los datos se actualizan automáticamente bien eso es lo que vamos a hacer el día de hoy vamos a probarlo miren por ejemplo el código aparece automáticamente el producto lo podemos agregar vamos a poner por ejemplo cuaderno vamos a poner un producto cuaderno cantidad yo voy a poner no sé 10 y precio vamos a ponerle a ver cuadernos 3.5 soles bien ahí lo tenemos a ver 3,5 perdón 3,5 hay que tener mucho cuidado con los decimales 3,5 y le damos en guardar basta con dar un clic en guardar y automáticamente nos va a saltar esta alerta donde nos dice datos guardados aceptamos y si volvemos quiero que observen que ya está acá miren el primer registro que acabamos de ingresar lo que es el cuaderno su código automático su precio cantidad y total bien a este formulario obviamente le podemos agregar más datos eso es lo que vamos a hacer el día de hoy bien vamos a comenzar ahora sí pero antes por favor si este vídeo te ayuda si mis vídeos anteriores se han ayudado suscríbete a nuestro canal solo solamente dando un clic donde dice suscribirme y activando la campanita para que no te pierdas ninguna novedad bien ahora si comencemos con esto yo voy a crear una nueva hoja miren voy a ir acá o bueno vamos a ingresar desde cero yo voy a ingresar a google.com desde mi navegador a la mano derecha superior en aplicaciones vamos a dar un clic y voy a buscar acá hojas de cálculo ahí lo tenemos damos un clic le damos en blanco y comencemos ahora si no se olviden que todo lo que tú hagas en google sheets se va a guardar automáticamente y acá nosotros no tenemos el botón guardar vamos a ponerle un nombre acá miren donde dice hoja de cálculo yo voy a poner formulario ahora vamos a poner por formulario 2022 bien presionamos enter y ya tenemos el nombre aquí nosotros yo voy a acercar un poquito para que tenga mejor vista donde dice 100% le voy a poner 150 ok para que tenga una mejor vista o vamos a ponerle mejor 160 a ver para que esté un poco más cerca 160 ente ahora si acá yo voy a poner un código que se tiene que generar automáticamente aquí abajo voy a poner el producto vamos a poner también la cantidad acá vamos a poner el precio a ver a ver a ver si miren acá código producto cantidad precio vamos a poner el total y si gustan agregar algún dato más lo pueden hacer ustedes mismos pero yo voy a poner acá el campo fecha bien vamos a poner el campo fecha ahora sí acá a la derecha viene acá a la derecha le voy a poner un borde para que bueno para diferenciarnos y sepamos que acá se debe ingresar los datos no miren acá mismo doy un clic en la celda en la parte derecha donde dice bordes doy un clic y en acá a la derecha web voy a elegir el color miren voy a elegir el color lo voy a poner que no sea muy intenso un gris oscuro y acá bajito voy a poner solamente por de inferior un clic lo mismo hago acá doy un clic en bordes borde inferior bordes borde inferior bordes borde inferior miren lo que estoy haciendo borde inferior y a cada uno de ellos le estoy poniendo un borde inferior bien ahí lo tenemos voy a separar un poquito más y acá el alto le voy a cambiar bien le voy a cambiar el alto voy a seleccionar todas las celdas acá miren las las filas del 2 al 7 le voy a dar clic derecho y acá vamos a donde dice vamos a seleccionar cambiar tamaño de fila de 2 a 7 un clic acá y le vamos a poner el alto a nuestro gusto no creo que yo le puse 35 acepto miren si me parece más simpático ahí ahí lo tenemos bien qué más podemos hacer acá donde dice ver miren donde dice ver mostrar voy voy a quitar donde dice líneas de cuadrícula doy un clic acá para que no existan esas líneas de cuadrícula y vaya tomando forma mi formulario bien le voy a traer más abajito miren lo voy a tener más abajito a este y voy a poner acá el título de mi formulario no a ver a ver a ver más acá sí creo que podría ser ahí a este alto modificar tamaño 35 el mismo tamaño voy a me voy a ir a insertar pestaña insertar me voy a ir a dibujo doy un clic en dibujo y aquí vamos a poner el título con formas de nuestro formulario donde dice forma voy a dar un clic en forma formas pueden elegir cualquiera en realidad esto esto ya es de acuerdo al gusto no solamente estamos haciendo el diseño para que tome la forma de un formulario no acá miren el rectángulo redondo clic más o menos dibujo al tamaño que crea conveniente y le doy clic derecho editar texto acá vamos a poner formulario de de registro de productos formulario producto voy a ponerme porque hay formulario productos seleccionó todo lo puedo poner negrita miren acá están algunas alternativas negrita y le voy a poner al centro acá ok es muy intuitivo todas las herramientas que tiene google sheet porque se parece a excel dos meses clic vamos a ponerle un color blanco si yo solamente quiero un blanco que ahí lo tengo guardar y cerrar miren ya se me acaba de insertar ahí lo tengo si en caso está muy grande lo recomendable es que ingresen a editarlo como hacemos eso con dos veces clic 12 miren y les va a volver a aparecer este ok aquí ya pueden ponerle más pequeñito aquí miren guardar y cerrar se va a actualizar solito gay nuevamente dos veces clic me parece un poco grande aún le traigo más a la izquierda a ver a ver a ver acá más a la izquierda ahí podría ser no aquí en color de borde le voy a poner un color más suave este gris miren aquí en el lapicito color de borde y le doy en guardar y cerrar y ya tengo acá miren mi título ahora lo que voy a hacer miren lo que voy a hacer es poner los botones que tengo acá abajo que miren acá tenemos los botoncitos guardar y limpiar bien guardar y limpiar vamos a ir de nuevo a insertar vamos a ir a dibujo y vamos a ingresar uno por uno vamos a ir a forma y forma redondeado nuevamente miren más o menos la dibuja el tamaño que quiera podría ser ahí clic derecho editar texto voy a dar en guardar ok a este le voy a poner al centro acá miren a la derecha acá al centro y vamos a cambiar de color dos veces clic acá en el baldecito color de relleno voy a ir a degradado y voy a poner el que utilizado que me parece que es este bien ahí lo tengo le doy en guardar a ver acá está miren clic le doy un clic y le traigo a donde quiera bien acá lo tengo el borde me parece muy tosco dos veces clic nuevamente le voy a cambiar el color de borde miren le voy a poner este más suave ok ahí lo tengo me parece aún un poco grande pero lo voy a dejar ahí ya ustedes lo modifican nuevamente vamos a insertar pestaña insertar dibujo y ahora vamos a poner el botón miren vamos a poner el botón de limpiar porque solamente tenemos dos no guardar y limpiar ahí lo tenemos a ver más pequeñito clic derecho editar texto y le vamos a dar en limpiar a este ya saben lo ponemos al medio borde degradado le voy a poner este por ejemplo bien en color de borde le voy a poner algo más suave le doy en guardar a ver ya está bien como pueden observar a ver clic derecho si dos veces clic a ver a ver nos no guardar y cerrar y le voy a traer arriba miren me parece un poco más ancho que el guardar no hay ningún problema podemos editarle dos veces clic y le acá le quitamos un poquito el ancho ok miren ahora sí ya yo pienso que ahí ya podemos trabajar podemos ponerle su borde también miren vamos a seleccionar todo esto a ver desde la desde la fila 2 seleccionamos todo y le ponemos acá en bordes y le ponemos acá bordes exterior bien ahí lo tenemos y éste podría quedar arriba yo pienso que ahí podría quedar no ahí lo tenemos el diseño ya el ancho el alto el color de borde ustedes ya lo pueden cambiar todo como pueden observar miren acá he comenzado en la columna c y me da el y me da el espacio de la columna b no y es por eso que aquí como he comenzado en la b no tengo ese espacio pero ustedes pueden agregar la columna no hay ningún problema miren da un clic acá en la columna clic derecho y le damos insertar columna bueno a la izquierda lo voy a insertar yo bien a la izquierda ahí lo tenemos a ver a ver si me da ese espacio miren puedo volver a seleccionar todo o a ver nuevamente clic derecho insertar columna a la derecha ahora sí miren acertar columna a la derecha a estos de acá les voy a cortar control x y lo voy a pegar a la derecha ahí lo tengo no y los bordes miren acá vuelvo a seleccionar todo bordes bordes y pongo acá no bordes exteriores ahí lo tenemos no puedo traer más a la izquierda lo pego más aquí tenemos bordes también fíjense lo podemos seleccionar todo y le damos en bordes y le damos donde dice borde en blanco no aquí bordes en blanco nuevamente miren que de un hueco acá lo seleccionamos y podríamos poner solamente bordes en la parte superior ahora sí y hacen parejo no lo mismo tendríamos que hacer acá miren acá para que existe un espacio a la derecha no eso ya lo hacen ustedes esto vendría a ser todo el diseño ahora lo que nos toca ya es crear nuestra macro no pero antes donde vamos a depositar nuestros datos aquí le podríamos poner cambiar de nombre con dos veces clic vamos a ponerle formulario enter vamos a poner en el más más y aquí vamos a poner datos como lo quieran llamar y es aquí donde vamos a poner todos estos datos que tenemos acá vamos a ponerlo a ver según lo que yo me acuerdo tengo acá bien tengo acá datos tengo producto tengo precio tengo cantidad tengo total y al último puse fecha no ahí lo tenemos seleccionó todo esto bien seleccionó todo esto le pongo un borde citó y si quieren cambiarle de estilo podríamos ir en formato pestaña formato y nos vamos donde dice colores alternos a la derecha vamos a tener una serie de recomendaciones miren acá una serie de recomendaciones ustedes vean con cuál se queda yo voy a quedar con el color verde por ejemplo bien ahí lo tengo voy a cerrar esto ahora sí una vez que nosotros ya tenemos ya nuestra tablita acá lo que vamos a hacer ahora si ya miren acá me falta que es código perdón código ahora sí vamos a validar estos campos para no ingresar ciertos valores que puedan se podría decir perjudicar nuestros datos que vamos a tener a cabo nuestra tabla no por ejemplo en código no puede ir por ejemplo letras no solamente quisiéramos que vaya números entonces eso vamos a validar en cantidad tampoco poder letras solamente números precios números total números y fecha solamente fecha no vamos a seleccionar código vamos a ir a la pestaña datos miren seleccionamos la celda código datos y vamos a ir donde dice validación de datos acá validación de datos un clic y miren acá en criterio vamos a dar un clic acá y yo le voy a poner número bien número y acá entre le podría poner que sea mayor que y si es mayor que le voy a poner mayor que cero o sea para que no hayan negativos no para que se vaya desde el 1 hacia arriba si en caso se ingresa un número negativo o se ingresa cero entonces vamos a activar este que dice rechazar entrada le damos en guardar vamos a probarlo miren yo voy a poner cero presionó enter y me salta este mensaje que ya lo acabamos de validar no entonces si pongo uno enter ya me permite pero si pongo cero no me permite bien estos datos lo voy a poner a la izquierda a la izquierda ahí lo tengo ya vamos con producto producto no hay ningún problema puede ir en números y letras cantidad si tiene que ir solamente números vamos a la pestaña datos vamos a ir a validación de datos y aquí vamos a seleccionar número y en cantidad también le vamos a poner mayor que y yo le voy a poner mayor que cero si es que es cero o negativo entonces que me rechace la entrada y le doy en guardar vamos con precio lo mismo con precio vamos a ir a datos vamos a ir a validación de datos lista número y vamos a poner acá mayor que mayor que cero o sea del 1 para arriba no rechazar entrada guardar total bien en total va a ser igual al precio por la cantidad presionó enter y listo ahí lo tenemos la fecha vamos a ir a datos validación de datos y acá vamos a poner nuestro formulario en criterios vamos a dar un clic y acá miren tenemos fecha damos un clic en fecha y rechazar entrada si la fecha no es válida ok fecha y le damos en guardar miren si damos dos veces clic ahora en fecha ya tenemos también en nuestro calendario no para navegar libremente bien ahí lo tenemos lo que me faltaría acá es poner el formato moneda miren en total voy a dar un clic en total vamos a ir en formato miren total formato vamos a ir a número y a qué número vamos a poner miren moneda o si es que no tienen la moneda por defecto de su país se van a moneda personalizada que está el último damos un clic en moneda personalizada y aquí buscan escriben su país y les va a salir ahí la moneda no en mi caso es el sol peruano para acá para perú simplemente doy un clic le doy en aplicar y listo el precio lo mismo vamos a ir a formato número vamos a ir al último donde dice moneda personalizada busco mi moneda doy un clic le doy en aplicar y ya lo tenemos no vamos a poner a ver vamos a poner por cada uno y vamos a poner dos miren ahí lo tenemos por ejemplo que sea 10 20 soles 15 soles y lo tenemos ahí no tengan cuidado tengan cuidado cuando ponen los puntos y las comas en google shit porque no es lo mismo punto que una coma no los decimales de acuerdo a la configuración de su google sheets en mi caso los decimales están con coma pero si yo pongo por ejemplo 15.5 por ejemplo presionó enter miren lo que pasa me está dando cualquier otro resultado menos el que debería esperar no por eso la configuración de mis decimales está con coma 15,5 presionó enter y ahí si me da el resultado adecuado vamos a poner un producto por acá voy a poner no sé café por ejemplo no y recién ahora recién ahora ya viene el tema de las macros para guardar vamos a programar primero el botoncito guardar donde están las macros miren si nos vamos a la pestaña extensiones y nos vamos a macros aquí tenemos la grabadora de macros dice grabar macro voy a dar un clic y miren acá tenemos dos opciones una que es las referencias usar referencias absolutas y la otra que es referencias relativas cuando ustedes dan referencias relativas la macro se va a ejecutar de acuerdo a la selección que ustedes hagan y obviamente esta macro no va a ser eso no lo que vamos a hacer es algo ya se podría decir las celdas ya están establecidas bien así que solamente le dejamos en usar referencias absolutas y vamos a dar un clic acá en esta flechita hacia abajo un clic y para que se minimice todo lo que yo haga ahora la grabadora de macros ya lo va a estar transformando a códigos y después al último le vamos a dar en guardar y le vamos a poner un nombre lo primero que vamos a hacer es dar un clic en datos un clic en datos y vamos a venir acá vamos a dar un clic en la celda a dos celda a dos que es la primera fila donde van a ir nuestros primeros datos y acá a la izquierda le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar donde dice insertar insertar una fila encima que es lo que va a hacer esta fila encima esto nos va a permitir que los datos no se chanquen porque vamos a seguir utilizando el formulario y si no insertamos la fila encima lo que va a pasar es los datos van a ir chancando y no vamos a ver que nuestra tabla vaya a crecer no ahora sí vamos a copiar el primer la primera celda que es el código le damos clic derecho y le damos en copiar bien lo damos en copiar vamos a datos y vamos a seleccionar miren vamos a seleccionar la fila y la columna a dos que es la primera fila donde van a ir nuestros datos clic derecho pegado especial y le damos sólo valores ahí lo tenemos vamos a hacer lo mismo con todos vamos a ir a café clic derecho copiar vamos a ir a datos y acá nuevamente clic derecho y le damos solamente en pegar este no necesita pegado especial le damos en pegar a ver a ver vamos cerrar control v si me está pidiendo control v no hay ningún problema vamos a ir a formulario nuevamente en cantidad clic derecho copiar vamos a ir a datos y acá le vamos a volver a pegar control v vamos a ir a formulario precio clic derecho copiar vamos a ir a datos y control v vamos a ir a formulario y el total si va a ser nuevamente pegado especial porque porque tiene una fórmula que es la multiplicación no clic derecho copiar vamos a ir a datos y acá en total clic derecho pegado especial aquí si le vamos a dar nuevamente pegado especial sólo valores para que para que no nos copie la fórmula ok nos vamos a formulario y el último dato que es fecha un clic izquierdo clic derecho copiar y nos vamos a datos y le vamos a pegar con clic derecho pegar o control v como quieran control v ven luego de eso vamos a regresar al formulario y vamos vamos a dar un clic donde queremos que se quede el código yo lo voy a dar en código un clic ahí bien vamos a guardar la macro o podemos dar también escape escape para que se quite la selección miren de fecha para que nos grabe eso la grabadora damos escape y ya lo quitó no y le damos donde dice guardar damos en guardar y ya tengo mi botón o mi macro que nos va a grabar los datos yo le voy a poner grabadora grabadora miren acuérdense grabadora y le damos en guardar ahora sí vamos a ver si esto funciona como asignamos la macro le damos un clic derecho a tu botón le das un clic derecho a tu botón tres puntitos y le das donde dice asignar secuencia de comandos aquí tú vas a poner el nombre de la macro que le acabas de establecer grabador eviten poner espacios porque les va a dar error ok les va a dar error si van a poner un nombre que todo se ha pegado ok para que no tengan problemas grabadora le damos en aceptar y vamos a ver miren acá tengo el primer dato vamos con el segundo yo voy a poner código todos voy a poner por acá azúcar cantidad 10 y precio 2.5 y ahí lo tenemos fecha voy a seleccionar el 12 por ejemplo y le doy en guardar un clic en guardar miren miren autorización necesaria recuerden que todas las macros en google si primero necesitan un permiso simplemente le dan en continuar les va a saltar esa ventanita seleccionan su cuenta de google y le seleccionan con un clic y al final le damos en permitir de esa manera se van a ejecutar las macros bien ya me dice permiso autorizado a ver si me grabó aún no me graba le damos nuevamente en guardar y vamos a ver miren cómo me está grabando vamos a ver qué pasó y ya lo tengo acá miren acá tenemos un problemita acá tenemos un problemita no se está agarrando como si fuera una fecha no vamos a ver qué pasa el total así sí 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 está bien bien el precio es 2,5 nos recuerden 2,5 ahora sí vamos a poner una vez más 3 voy a poner por acá el cuaderno por ejemplo cantidad 2 vamos a darle en guardar y quiero ver miren si la macro me está ejecutando correctamente ahora sí bien ahora sí ya lo tenemos acá miren si gustan el precio lo pueden poner también en moneda a ver formato número y moneda sol peruano lo tengo por acá total también lo mismo formato número moneda sol peruano aplicar y ahí lo tengo si yo vuelvo a guardar miren qué es lo que pasa ya me debería aparecer el formato a ver creo que no me está apareciendo si miren acá ya me aparece en el total aquí aquí a ver nuevamente formato número vamos a poner sol peruano ya me debería aparecer lo voy a poner todo mejor formato número sol pero vamos a ver si ahora si me sale así el precio el precio miren el precio falta formato número sol peruano ahora sí le doy guardar ya me debería estar apareciendo el formato de moneda no pero pero como pueden observar sigue fallando esto a ver creo que después lo vamos a revisar miren si está con el formato si está con el formato acá también está con el formato no pero creo que es precio cantidad si en cantidad está que me sale no a ver cantidad cantidad está bien le damos a ver vamos a poner 35 enter le doy en a ver vamos a poner que podría un borrador por ejemplo el código vamos a poner código 5 guardar y vamos a ver si ahora si me sale miren por alguna razón creo que no me está saliendo el precio el precio es 3,5 si al revés me está guardando los datos si se dan cuenta miren el precio me está saliendo la cantidad acá cantidad me está guardando en precio ok y él en este caso la cantidad se está yendo a precio es por eso que no me sale el formato bien simplemente ha sido un problema de copiar en la primera macro que grabamos en copiar y pegar no pero vamos a dejarlo ahí ustedes ya lo hacen más minucioso a que el código miren acá en el código se debería sumar automáticamente como hacemos eso miren o debería salir el código automáticamente vamos a ir a código ponemos igual llamamos a la función max como en excel y acá vamos a ir a datos y vamos a seleccionar todo a ver a ver a ver miren acá lo tenemos no a ver nuevamente vamos a poner igual max abrimos paréntesis y vamos a ir a datos y vamos a seleccionar por ejemplo estos de acá cierro paréntesis presionó enter bien bien acá yo voy a borrar los números voy a poner a a a a a y le voy a poner más 1 ok para que se vaya en toda la columna y le voy a poner más 1 presionó enter y ahora sí me aparecen 6 miren si yo elimino todos estos vamos a ver qué pasa eliminar vamos a crear desde nuevo mira desde cero ya me aparece el número 1 si uno de guardar me tiene que aparecer automáticamente el número 2 miren ahí es el número 2 se lo voy a guardar automáticamente me tiene que aparecer el número 3 y ya está funcionando no con el max lo que acá nos faltaría de repente es poner un mensaje pero vamos primero a configurar el botón limpia bien vamos a configurar el botón limpia vamos a ir a ver a ver a ver nuevamente extensiones macros y grabar macro ahora sí todo lo que tú hagas ahora se va a guardar en la macro no producto lo borro cantidad lo borro estoy apretando suprimir y total precio lo dejo ahí y fecha también le doy en suprimir bien solamente dejo código precio y total ahora sí le doy en guardar le doy en guardar y voy a poner acá limpiar en minúscula y una sola palabra limpiar guardar vamos a asignarle acá clic derecho tres puntitos asignar secuencia de comandos aquí voy a poner la palabra limpiar y le doy aceptar bien ahora sí vamos a ver miren si yo pongo cualquier cosa acá a ver no me permite cantidad vamos a poder 10 y acá voy a poner una fecha ahí lo tengo le doy limpiar y ya me limpio bien eso es lo único que hace el botón limpia vamos a programar rápidamente un mensajito que nos diga que ya se ha guardado correctamente nuestros datos aquí nuestro formulario en nuestras en nuestra tabla o en nuestra base de datos como lo quieran llamar miren para que nosotros podamos lanzar esas alertas vamos a tener que utilizar un método que utiliza el app de script acá en google sheet que es el que ok este método nos va a devolver la instancia nos va a devolver la petición que le mandemos a la hoja de cálculo de google sheet y nos va a permitir también añadir menús esas ventanas de diálogo que estamos acostumbrados a ver con alertas y vamos a poder mostrar y mostrar algún mensaje o también vamos a poder escribir como los input box no perdones si necesitan saber mucho yo les pongo que el código miren que tu y vamos a declarar una variable vamos a poner la variable con la palabra bar y ponemos el tu y este uy es nuestra variable que va se podría decir capturar a todo este método ok el get uy cierro abro y cierro paréntesis punto y coma pero este método el get uy de por sí no puede funcionar solo para que pueda funcionar vamos a necesitar de la api que utiliza el app script de google sheet no que se escribe el spread spread se escribe mire a ver voy a separar spread y luego ponemos la hoja no shit y a ahora sí luego con un puntito ya puede funcionar este método ahora sí vamos a poner abajo vamos a llamar a esta variable a louis vamos a poner la louis punto y vamos a llamar a su propiedad alert que va a ser la alerta que va a saltar el mensaje no entre paréntesis y aquí podemos entre comillas en la letra o el mensaje que queremos que aparezca no datos guardados correctamente y listo nada más miren ahí está nada más no pero donde ponemos este código este código le vamos a poner al final de nuestra macro y dónde está nuestra macro mire vamos a ir a la pestaña extensiones vamos a ir a macros y acá le vamos a dar miren abajito están las dos macros que acabamos de crear pero para poder evitar estas macros vamos a ir donde dice gestionar macros un clic acá les va a saltar la siguiente ventana y vamos a ir por ejemplo acá grabadora vamos a ir a tres puntitos y le vamos a dar donde dice editar secuencia de comandos un clic acá y nos va a saltar todo el código que acabamos de crear miren como pueden son funciones miren funciones función y acá está el nombre de la grabadora o el nombre de la macro que creamos abre paréntesis cierra paréntesis y entre comillas pone todito el código que nos genera automáticamente este código en realidad es repetitivo no tiene o sea un grado de dificultad cuando lo entiendes porque es prácticamente lo mismo en cada línea que es copiar y pegar copiar y pegar y navegar entre hojas miren acá está la casa la otra macro el nombre limpiar que creamos bien entonces ya sabemos que esta es la segunda macro limpiar y todo este todo este código es la primera marca bien lo que vamos a hacer es ir al último aquí miren al último al último antes que cierre la comida las llaves antes que cierre las llaves ok aquí nosotros vamos a volver a crear la macro que yo ya lo tengo miren bar pongo entre mi variable que va a crear es la wii y por acá pongo la api para poder abrir el método no es que se escribe ahí lo tenemos spread sheets miren acá pero al final con ap ap ok spread sheet ap pongo un puntito llamo a mi método que tu y acá está miren abro y cierro paréntesis punto y coma presiono enter y vuelvo a llamar a mi variable que acabo de crear pongo puntito llamo a la propiedad alert al método propiedad alert y abro paréntesis y acá pongo el texto que deseo que vaya no datos guardados correctamente ahí lo tengo bien para guardar la macro acá también hay un hay un disco disco como lo quieran llamar doy un clic y ya me guardo ahora sí vamos a ver vamos a ver si esto es cierto que me tiene que aparecer es este mensaje que dice datos guardados correctamente el producto voy a poner a ver que podemos poner tabletos por ejemplo la cantidad vamos a poner 50 fecha dos veces clic voy a poner 18 le doy en guardar miren me va a llevar acá y al final al final me tiene que mostrar este mensajito datos guardados correctamente acepto y quiero que observen que en datos ya tengo la fecha bien ya está mi fecha ok ya está la fecha y lo que a mí solamente me faltaría por ejemplo es compartir este formulario con mis compañeros de trabajo con mis compañeros de estudio con la persona que también va a agregar datos como hacemos súper fácil a la mano derecha superior tengo esta opción que dice compartir un clic acá les va a saltar esta ventanita y acá vamos a agregar en compartir por ejemplo con la persona que deseamos que también agregue datos bien yo voy a poner un correo por aquí le voy a dar en enviar le voy a dar en enviar y ya me tiene que enviar a la persona yo voy a abrir el segundo correo que yo tengo por acá vamos a ver y miren y ya me llegó el mensaje acá está el mensaje no le doy un clic lo voy a abrir miren le doy donde dice abrir y me tiene que lanzar esta ventanita que estamos observando que es la misma que yo tengo me voy a acercar un poco le voy a poner 200 miren es la misma y acá están los mismos datos bien yo voy a agregar un dato voy a poner nuevo producto por ejemplo nuevo producto cantidad le voy a poner 100 precio le voy a poner 1,8 bien ahí lo tengo y le doy en guardar miren lo de guardar y ya me saltó acá el mensaje pero quiero que observes que acá está el nuevo producto que es el producto le puse el nuevo producto si me voy a mi otro correo miren que es este que ya estoy en otro navegador me voy a datos y automáticamente miren ya tengo acá miren ya tengo acá el nuevo producto que acabo de agregar ahí aparece el nombre como puedes observar miren encima y eso sería todo si tienes alguna duda si tienes algún comentario pues puedes escribirnos puedes comentar este vídeo para poder responder no te olvides de suscribirte a tu canal El Tío Tech y nos vemos en el próximo vídeo no te olvides de suscribirte a tu canal